Maestra, Juan Collado, este abogado influyente de México, continuará internado en el reclusorio en el norte por el caso de la Caja Libertad. La misma suerte correrá José Antonio Rico Rico, expresidente del Consejo de Administración de esta Sociedad Financiera Popular, y su compadre José Antonio Vargas Hernández, procesados en la misma causa penal. El quinto Tribunal Colegiado Penal de la Ciudad de México negó al abogado y sus co-imputados el amparo en contra de la vinculación a proceso dictada por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero según registros judiciales. Y esto, esto, esto tiene a Juan Collado, pero clavado en la cárcel. Pero miren, Juan Collado, meter a la cárcel a Juan Collado es lanzarle una llamada de atención a Enrique Peña Nieto y a Carlos Salinas de Gurtaria. Es así.